Hola Trendy Batuferos, esta semana os traemos un tutorial que os puede servir para estas fechas, para los eventos que vienen como bodas comuniones y es un tocado con cadenitas y peinetas que ahora vais a ver lo fácil que es Para los materiales que vamos a utilizar necesitamos dos cadenitas, yo he elegido en color plateado, una más lisita y otra con bolitas que le dan el toque más elegante Luego dos peinetas que también las he elegido con brillantes, podéis elegir peinetas sin nada y añadirle vosotros lo que queráis Y luego algunas arandelas para unir las piezas y lo más importante las tenacitas para abrir y cerrar los aritos Lo que voy a hacer, como veis la cadenita con perlitas es un poquito más corta que la otra Con lo cual la de bolitas la voy a poner en la parte superior para que la otra quede por bajo Entonces, lo primero que vamos a hacer, a la peinita le vamos a enganchar, ya que tiene brocado y podéis poner la arandela Vamos a enganchar las cadenitas Lo que podéis hacer es coger las dos y ya de una unís ambas cadenitas con una arandela Y es arandela irá a la peineta Así que primero la abrimos un poquito Como veis tiene agujeritos y es más fácil Cerramos Y ya tenemos una parte Y ahora hacemos lo mismo con la otra peineta La idea es que se quede arriba O sea, esto iría así Y al otro lado la otra Como veis esto así pues no tiene mucha gracia Pero puesto en el pelo veréis que queda muy bonito tanto pelo suelto como un recogido así brocado En el que podéis añadirlo por los lados Y ahora os enseñaremos el resultado Este ha sido el tutorial de esta semana Esperamos que os haya gustado Si hacéis algo parecido nos enviáis una foto Y os podéis suscribir al canal de La Baldufa Darle me gusta a Inatrenditao Y a La Baldufa en todas las redes sociales